Lilo Vilaplana inició el rodaje de su nueva película titulada El Caballo. Así es, Irene Díaz desde la filmación nos tiene los detalles, adelante. ¿Qué tal? Muy buenas noches, aquí me encuentro en una finca de Homestead y a mis espaldas un auténtico bohío construido especialmente para la nueva película de Lilo Vilaplana llamada El Caballo. Hoy hemos pasado el día aquí presenciando la filmación y vea todo lo que nosotros hemos visto. ¡Silencio! ¡Acción! El Caballo es tu nueva película, cuéntanos de qué trata este proyecto. Este proyecto es un proyecto muy interesante, un día Marcos Miranda, estábamos en un café y me cuenta una historia que le pasó con una pierna de caballo en Cuba y a partir de ahí hicimos un guión, un guión actualizando la historia, un guión con mucho humor, con una historia actual, actual de lo que pasa en Cuba. Cada vez que ese tipo va a salir a hablar yo me aterro. Pero yo le estaba enseñándonos a hacer un batido mango, sin mango, sin leche y sin batidora. ¿Cómo te has preparado del personaje? Bueno, difícil no ha sido porque soy habanero. Entonces no viví nunca, o sea, en las condiciones que vive Mario, pero no es una realidad difícil de entender. O sea, mi madre era así como es Mario, mi madre es, me atrevería a decir que es una especie de homenaje a mi propia madre. Para ti como actriz cubana, ¿qué significa participar en esta película? El gusto es doble porque es una película con tema cubano, para los cubanos, pero está rodada en Miami. Entonces para mí es una forma de, primero sentirme involucrada, sentirme parte, sentir que estoy contando una historia fuera de Cuba, pero de mi país. Y sobre todo la bendición de poder hacer cine en la ciudad donde vivo. ¿Por qué crees que es tan importante que películas como esta que retratan la realidad del pueblo cubano se sigan haciendo? Bueno, es importantísimo que todos los pueblos tengan, que se les represente. Y es buenísimo que se haga y que se haga desde Miami mejor todavía, ¿no? Porque por lo general hacemos pocas producciones, casi nunca tenemos, el público que tenemos en Miami es muy agradecido. ¿A qué retos os habéis enfrentado para ambientar esta película? Bueno, imagínate, estamos en Miami y estamos haciendo la Cuba de hoy. Hay un señor que nos ha ayudado, que es un coleccionista, que trae cosas de Cuba. Y bueno, ambientar el... Sí, darle vida a un lugar, digamos, en una Cuba un poco, digamos, cutre, en el campo, ¿no? Como todo, pero digo que estén en el campo y darle vida a eso ha sido un gran reto. ¡Corta! Y el caballo, la nueva película de Lilo Vilaplana, será estrenada este mismo verano. Primero lo hará en cines y luego en las plataformas digitales. Reportando directamente desde el lugar de la filmación, yo soy Irene Díaz para América Noticias.